Hola hermanos, yo soy Ana Catalina, tu amiga y hermana, y miren, definitivamente los caminos son nuestros caminos. Podemos planear una cosa, pero hay veces Él quiere otra. Les cuento que toda la tarde estuve disponiendo el lugar, organizé todo en mi cuarto y piensando muy bien para que todo estuviera dispuesto para este miércoles de bendición. Y saben hermanos, no funcionaron las cosas, hace ocho días no se nos presentaron ningún problema y estábamos casi en el mismo lugar. Incluso ahí donde nos hicimos, la conexión era con más capacidad. Y miren, al parecer Él quería que estuviéramos cerca de Él. Como yo vivo a la vuelta de la emisora, yo ya había hablado en algún momento con el Padre para que me autorizara en algún momento a hacer un miércoles de bendición acá en la emisora, en algún lugar, inclusive en el Santísimo. Y miren hermanos, fue el día hoy, no era el día que yo lo planeé, era el día que Él, así lo quisiera y me siento muy feliz porque qué bueno, estamos acá con el que recibe nuestras cargas. Estamos acá hermanos, con aquel que puede cambiar nuestra vida, el que nos hace entender todo lo que nos está sucediendo. No sé cómo se esté escuchando, me pueden decir, si sí se escucha bien. Estamos probando, qué pena que me conecte apenas a las 10 de la noche, pero me conecte muy junto a las 9 de la, sino que se presentaron esos problemas y no quise dejar de hacer el miércoles de bendición, teniendo la emisora tan cerquita, a la vuelta de mi casa. Así que me decidí, me mire para acá. ¿Qué tal se escucha? Qué bonito. Bueno, bendito sea el Señor. Acá estamos acompañados, mejor dicho, esta noche va a ser una noche y un miércoles de bendición porque estamos acá con nuestro Padre amado acá, Jesús sacramentado. Acá está el Santísimo con nosotros, hermanos. Qué belleza, me sorprende el Señor, me sorprende el Señor con tantas cosas, con tantas intenciones de oración que hoy traigo, que me han dicho, que me han escrito todo el día. Quiero saber, que me digan, por favor, cómo, si sí se escucha la conexión. Hoy estamos junto al que todo lo puede, amén, muy bien, se escucha muy bien. Un poquito más duro me dice Javier, Yudi Milena, hola, Patricia, muy bien, que se escucha muy bien. Y esa María me dice súper, María Fernanda Uribe, bien, se escucha muy bien. Bueno, entonces, hermanos, no perdamos más tiempo, vamos, en Germán, que ya estamos, estamos listos, estamos en el lugar donde él quería, estamos cerca de su presencia, estamos como lo dijo Juan Manuel, con el que todo lo puede, con el que todo lo puede, todas esas intenciones, esos imposibles que traemos en el corazón, esas situaciones que creemos que no tienen salida. Hermanos, en esta noche, estamos con el que todo lo puede, estamos con nuestra madre, estamos cubiertos del amor de Dios por todos los lados. ¿Qué noche de bendición la que nos esperas? Que yo te quiero invitar a que tú te dispongas y dispongas tu corazón, donde te encuentres. Y hoy, reclamemos esa promesa que dice que vengan a mí todos los que están cansados, saludados, que yo los haré descansar. Él nos va a hacer descansar en su voluntad, Él nos va a hacer descansar haciéndonos entender qué quiere para nosotros. Él nos va a hacer entender, nos va a hacer descansar cuando nos haga ver esa enfermedad, esa situación de la que estamos viviendo y pasando momentos duros en esa situación, cuando la aprendamos a ver como una bendición y que de eso Él siempre va a sacar algo bueno. Así que, vengamos a descansarnos en Él, que estamos acá presentes, Señor. Hoy queremos descansar, hoy queremos entregarte todos, nuestras intenciones, todos nuestros dolores, todos nuestros cansancios, todos nuestros imposibles, Señor, porque sabemos que tú los puedes hacer posibles. Y si no son posibles, Señor, nos haces entender. Y tú logras, Señor, saben, hermanos, el que logra, que nuestra voluntad, que hay veces es cerrada, se sintonice con su perfecta voluntad, que es la que nos da la felicidad. Hay veces somos aferrados a cosas que Él no quiere para nosotros porque no nos conviene, porque no nos dan felicidad. Y Él nos hace entender. Hay veces hacernos entender nos cuesta lágrimas, pero Él lo hace muy bien. Él nos hace entender. Y vamos caminando en su voluntad, y vamos caminando en sus sendas y todo va tomando sentido. Y en esta noche, hermanos, descansémonos en el que todo lo puede. Te invitamos a que vengas y descansate en Él. Y que en esta noche debemos que Él sea Dios, que Dios sea Dios. O sea, en el hecho de estar acá sin planearlo, después de tener dispuesto un lugar completamente diferente, me hace entender que una vez tiene que dejar a Dios ser Dios. Hay que dejarlo ser Dios. Nos tenemos que dejar mover por lo que Él quiera en nuestras vidas. Tenemos que entender que todo no se puede planear, que todo no se puede controlar, sino que Él tiene el control. Así que, ven, ven y descansate en Él. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios. En Dios, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios. Dios sea Dios, ven y descansate en Dios. Dios sea Dios, tú solo adorarle. Tú solo adorarle. Sí, Señor, hoy te queremos adorarle. Hoy queremos rendir nuestra vida ante tu presencia, ante tu señorío. Hoy, Señor, te queremos escuchar. Hoy, Señor, queremos escuchar de parte tuya una palabra que nos llene de esperanza. Una palabra que nos saque de esta vida sin sentido. Una palabra, Señor, que nos saque de la tristeza profunda en la que estamos. Una palabra que nos haga entender lo que hace mucho tiempo no entendemos. Hoy queremos descansar, Señor, que hoy queremos, Señor, decirte, antes de iniciar esta oración y de unirnos como hermanos en oración, te queremos decir, Señor, que hoy te vamos a dejar. Señor, Dios, que seas Dios en nuestra vida, que seas Dios en nuestra vida, cuéstenos los que nos cuesten, así nos cueste lágrimas, así nos cueste dolor, pero queremos que seas Dios en nuestra vida. Y tú, hermano, que te encuentras ahí conectado, ya hay muchas personas que están conectadas, bendito sea el Señor. Vamos hoy a dejar que Dios sea Dios. Y quiero antes, tengo muchas intenciones de oración, hermano, no se alcanzan, imagínate, Señor, me sorprende, me sorprende porque durante el día y durante esta semana ahí he recibido muchas intenciones de oración. Hay mucha necesidad de orar y de orar sobre todo unos por otros, hermanos, porque la oración de intercesión tiene poder. Yo con una oración puedo levantar en victoria a mi hermano. Tú lo tienes que creer, que tienes esa facultad, tienes ese poder. Y las oraciones de los otros también nos levantan a nosotros. Y eso es lo que me mueve, lo que me mueve a hacer este miércoles de bendición, lo que me mueve a estar en este lugar, lo que me mueve a querer decirle sí al Señor. Para disponerle todos los miércoles a orar unos por otros. Y quiero, hermanos, iniciar esta, que quede esta miércoles de bendición como en el marco de una palabra que me parece muy oportuna para esto que estamos iniciando y que estamos haciendo. Esto es miércoles de bendición que dice así, miren, qué lindo. Está en Filipenses 4, 6. Escucha esta palabra, que es hoy para ti y para mí, 30 de mayo. 30 de mayo. Dice así, no se aflijan por nada. Si no, presénteselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Amén. Qué bonito, hermanos, no nos aflijamos por nada. Todos pongamos esto, pongámoselo a Él en oración. Demos gracias. Y Él va a llenar nuestros corazones. ¿Sabes qué promesa nos está dando? ¿Cómo vamos a terminar este miércoles de bendición? Con los corazones llenos de paz, de paz. Una paz que es inexplicable. Estoy segura que después de que terminemos esta oración, su problema va a ser igual. Pero ¿saben cuál va a ser la diferencia? Que tú vas a tener y vas a recibir la paz que proviene de Él. Del que todo no puede. Del que da esa paz que es inexplicable. En medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la quiebra económica, en medio de las situaciones humanas que nos tocan vivir, Él nos da una paz. Una paz inexplicable. Que nosotros nos vamos a decir, Ey, en medio de esa situación, Uy Dios, Yumi, ¿cómo tiene esa paz? ¿Cómo tiene esa tranquilidad? Y eso va a suceder, hermanos. Esa es la promesa que nos hacen esta noche a ti y a mí. Y quiero empezar pues saludando. Vamos a empezar a saludar. Y vamos a mirar, acá ya hay 25 personas conectadas. Por esos 25 vale la pena. Me siento feliz, feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes este espacio. Y hermanos, a todos, a cada uno los abrazo. Los amo en el Señor. Crean firmemente en el poder de la oración y de la intercesión de unos por otros. Cuando empecemos a orar por todas las necesidades, unámonos. Es simplemente cerrar los ojos y decirle, escúchanos Señor, ayuda a esta persona, necesita de ti, hay muchas necesidades, hermanos. A Javier, los saludo, a Juan Manuel. También te mando un fuerte abrazo. A Javier Ramírez, a Yudi, a Patricia Posada, a Isa López. A ver, por acá se me pasó esto. Es que esto es duro para mí. Para Fernanda Uribe, un fuerte abrazo. Yalena, te mando un fuerte abrazo, mujer. Eliana, María Bonilla Rojas, Victoria Eugenia. Te quiero mucho, mujer. Ana Catalina, salúdame por favor a mi señora. Allá está Juan Manuel, acá está con nosotros. Ya lo saludamos, ya le entregamos nuestras cargas. Juan, alguna, muy bien. Y dice, carta preciosa, bueno. Yudi, Milena, a tus pies estamos, Señor. Estamos a tus pies. Acá estamos. Te pido oración por mi trabajo, ya que estoy lejos y trabajando. Bueno, Señor, te entregamos la vida de usted. Bendísela, Señor. Bendice su trabajo. Bendice su actividad en este momento. Bendice su familia, sus hijitos. Dale la fuerza, Señor, la fortaleza para que esta mujer salga adelante. Que ella cada vez se sienta más amada por ti. María Fernando Uribe, amén. Lina Villada, para que el Señor es mi pastor, nada me falta. María Fernanda Uribe Pérez, por Juliana Restrepo, que está en un coma inducido, con un bebé de dos años. Dios, ay, Señor, bendito seas. Te entregamos la vida de esta madre. Te entregamos, Señor, a Juliana, donde se encuentre en este momento. Padre Santo, para que pases tu mano sanadora. Padre, para que se haga conforme a tu perfecta y santa voluntad. Dale la fortaleza a su familia. Dale la fortaleza, Señor, a todos los que le rodean de poder soportar esta situación, esta situación difícil por la que están pasando. Y a ella dale la victoria de la vida, para que pueda sacar adelante a su hijo de dos años. Erika Rojas saluda. Hello, hola, Erika. Juan Manuel acaba de decir que acaba de temblar, sí, temblando de amor. ¿Por él será? Juanma, no hemos sentido nada. Anita me saluda. Lisset, solo Dios, solo Dios sabe todo. Amén. Carolina Mena, también acaba mandando unos corazoncitos. Olga Lurre Estrepo, dice, buenas noches, mis queridos enamorados de Dios de la vida. Victoria, amén, amén, amén. María Fernanda, Lisset, Eliana, bueno. Lisset, dice, cata hermosa te quiero y admiro montones. Natalia Sevedo, dice, cata templo, puerto, oración por nuestro planeta. Bendiciones, nos sentimos, en qué momento. Bendito sea el Señor. Bueno, por todos los que necesitan empleo, dice Eliana María Bonilla. Bueno, Señor, en esta noche te queremos entregar todas las personas que necesitan un empleo, que necesitan el medio con el cual sustentar sus familias, sus vidas. Te queremos pedir, Señor, que abran las puertas. Te queremos pedir, Señor, que esas puertas que ellos tocan sean, Señor, las que tú vas a abrir para que ellos puedan obtener eso que están esperando hace mucho tiempo. Bendícelos, Señor, ayúdales, ayúdales, Señor. Tú sabes que hay personas que hace mucho tiempo ya están buscando empleo y necesitan, y tú sabes que son muchos, muchos en la comunidad, Señor. Bendícelos con un buen empleo. Dale la bendición, Señor, del empleo que ellos están esperando y que ellos necesitan. Y dale la fortaleza, la paciencia de esperar en ti, Señor, y de saber que tú les darás lo mejor, lo que tienes planeado para ellos. Bueno, bueno. María Fernanda, gracias a la carta, porque es duro. Un abrazo, Dios te bendiga, bueno. Juana dice, por la paz del mundo, vamos a orar también por esa intención, sí, Señor, bendícenos con tu paz, pero con la paz, Señor, que proviene de ti, que nosotros logremos entender que la paz no se logra en unas mesas de negociaciones, sino que la paz proviene de abrir el corazón a ti. Por eso es que las cosas no resultan, por eso es que los intentos que se hacen por obtener la paz son infructuosos, porque no te invitamos, porque no entendemos que es una cuestión de corazón, de encuentro contigo, de abrirte el corazón. Señor, regálanos, Señor, regálanos la paz y regálanos, Señor, a los gobernantes la capacidad de entender de dónde es que proviene la paz. Te lo pedimos, Señor, en esta noche unidos en oración, todo este ejército que se une a aclamarte, Señor, agradecerte. Luis, Señor, que estás acá presente, hermanos, estamos con Él, miren qué detalle de amor, no lo teníamos planeado, pero Él sí lo tenía planeado, y acá está, ahí lo tienes, ahí lo tienes, diciéndote hoy a través de su palabra que no se aflijan por nada, sino que presénteselo todo en oración y pídale y denle gracias, que Él les dará la paz, una paz inexplicable. Y bueno, por acá se conecta una niña que tengo clavada en mi corazón y que ya tenía puesta en mi cuadernito de intenciones, y eres tu Luisita, Luisa María. Miren, hermanos, yo quiero en esta noche hacer una oración muy especial por Luisa, y que nos unamos todos. Yo quiero, hermanos, que hay estos 31 personas que estamos conectados, le clavemos al Señor y oriemos hoy por la vida de Luisa. Señor, tú la conoces, tú conoces, tú conoces por lo que está pasando, tú conoces su enfermedad, tú conoces, Señor, qué es lo que está pasando en su cuerpo, en su mente, en su alma y en su corazón. Y hoy ante tu santísima presencia, Señor, yo sumerjo a Luisa en tu corazón sagrado, en tu presencia viva en este lugar la sumerjo, para que tú, Señor, hagas en su vida conforme a tu perfecta y santa voluntad. Dale la fortaleza que ella necesita, Señor, para salir de esa situación que la movia, de esa situación de enfermedad. Dale, Señor, la capacidad y la fortaleza para que ella se sobreponga y pueda seguir criando a su hija de la mejor manera. Señor, ayúdala, ayúdala, hazle entender qué es lo que tiene que hacer, hazle entender que quizás está haciendo mal, que hoy sea el día, Señor, donde tú acontezcas en la vida de Luisa. Regálale, Señor, como lo dice en tu palabra, esa paz inexplicable, esa paz que ella la haga sentir completamente confiada de tu compañía, de tu respaldo, Señor, de que tú estás ahí en su enfermedad, en su situación difícil. Que tú estás, has estado y estarás en él. Bendice a Luisa. Luisa, el Señor hoy te bendice, el Señor hoy recibe tu vida, tú estás sumergido hoy en su presencia y en su amor. Por favor, créelo, créelo, Luisa, que el Señor te dará la victoria. A ver, por acá, ¿quién más? Luisa, ya oramos por ti, Teresita Varela, un fuerte abrazo. Juana Luna, por la paz, ya oramos. Juan Manuel Gonzalo, ocho veces, por favor, oramos por la salud de todos los enfermos. De manera muy especial a los desamparados, los que no tienen ayuda, que ni ayuda ni alimento. Teresita Varela, Yalena Carta. Mañana tengo un examen del cual depende mi futuro. Quiero comentárselo a Dios para que me ayude y a ti para que seas un instrumento. Bueno, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a hablar por todos los enfermos. Y vean, hermanos, les quiero contar que estoy pasando por un momento muy difícil con mi padre, porque tiene situaciones de salud, ¿cierto? Pero saben, hermanos, que he podido ver y el Señor que me ha hecho entender como en estos días, que qué diferente puede ser una enfermedad vívida de su mano a una enfermedad vívida en su ausencia. Tengo un papá que no entiende por qué está enfermo. Tengo un papá que renega de su enfermedad. Tengo un papá que ve eso como un castigo. Y saben, yo quiero en esta noche orar por todas las personas que viven su enfermedad en ausencia de Dios, porque debe ser mucho más difícil. Señor, yo te entrego todo aquel que viva su enfermedad ausente de ti, sin tenerte en cuenta y de manera muy especial, Señor, ante tu presencia. Y sabes lo angustiada que eso me ha tenido durante toda esta semana, la vida de mi padre. Y yo les quiero pedir, hermanos, a ustedes, creyendo firmemente en la oración de intercesión que hoy, por todos aquellos que viven la enfermedad ausentes de Dios, sin tenerlo presente, sin lograr entender, que es probar un poquitico de su pasión, que es probar un poquitico de su pasión, Señor, y nosotros te los entregamos. Te los entregamos para que hagas conforme a su voluntad, para que les hagas entender, para que saques de este momento tan difícil de sus vidas lo mejor. Señor, que los vuelvan mejor personas. Señor, que ellos se sientan a través de esa enfermedad amados por ti. Yo te los quiero entregar y te pido por la sanidad de tantas personas, por todos aquellos, pero sobre todo, hermanos, por los que viven su enfermedad. Leen de Dios, que es muy difícil, yo soy testigo de eso, y es muy doloroso. Por todos ellos, Señor, y sabemos, y sabemos, Señor, que tú los acompañas, que tú los amas, que tú los acaricias, que tú estás al tanto de esa situación, que tú les das la fortaleza para que la enfrentes, Señor. Gracias, Señor, por que nos escuches. Gracias, Señor. Esta noche te queremos alabar y glorificar. Bendito seas. Bendito seas. Tu futuro depende de Él. Y Él tiene tu vida en sus manos. Y Él tiene el control de tu historia y de tu vida. Y va a suceder lo que Él crea conveniente para tu vida, mujer. No lo dudes. Él ya tiene el control. Haz tu parte. Haz tu parte. Síguele creyendo. Clámale. Que Él te va a responder de la mejor manera. No lo dudes. No lo dudes. No lo dudes, Yanira. Que así va a ser en tu vida. Bueno, Diana, Dianita, te amo, el Señor, mujer valiente, que sí sabe de enfermedades y de vivir las enfermedades de la mano de Dios. Teresita, amado Dios, le entregamos a Luisa. Haz tu santa voluntad en su vida. Que mamá María la acoja en sus benditas manos para que fortalezca como mamá. Amén. Oye, Luisita, qué bonito. Patricia Posada, ahora que solo le pido a Dios que continuemos firmes en nuestra fe. Señor, queremos ser firmes en nuestra fe. Escúchanos. Que cada día sea más grande nuestra sed por el Rey, por ti, Señor. Queremos tener cada vez más sed de ti. Luisa María, gracias a la Dios te bendiga. Dios contigo en todo momento. Amén, 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 amén. Adriana Solio dice a Ana Catalina. Le pido oración por mi yerno que quiere un empleo donde trabaje contento y se pueda desempeñar como profesional. Amén. Adriana, ya hablamos por los desempleados. Creen lo que el Señor le va a dar. Le va a dar el empleo que él quiere. Simplemente tiene que hacer su parte. Mandar la hoja de vida. Tocar las puertas. Y el Señor en su momento le va a dar el empleo donde él se sienta feliz y realizado. Creen lo, Señor, y te lo pedimos. Te pedimos por todos los desempleados por los que están esperando la bendición de un empleo. Para sustentar sus vidas, sus familias, Señor. Te lo pedimos. Para Fernando Uribe Pérez dicen que así sea Ana Catalina. Y a Don Gustavo sienta a Dios en su corazón. Y de la mano del Señor salga adelante a mí. Claudia María dice, Padre amado, mejor en oración, sabemos que tú no estás ausente de nosotros. Te entrego la salud de mi día, Ruth, de mi Señor. Te entregamos la salud de la señora Ruth. Que la entregamos, Señor, todos los enfermos. Leía Alejandra Benítez dice, oremos por todos los que en este momento nos encontramos en busca de empleo. Lady, vas a tener el empleo que el Señor quiere para ti. Ya vas a venir. Haz tu parte. Toca la puerta. Que el Señor en su momento va a hacer que se abra. Dios me dice, acá aparece riendo. Bendito sea el Señor. La alegría que da el Señor. Señor, carito, por la salud de Claudia y por mí. Claro que sí. Acá ya te tenía anotadita. Carito, ¿usted qué cree? Pues, usted desde hace tiempo me está, me está, forman parte de mis oraciones continuas. Señor, regálale a Claudia lo que ella, a Caro, lo que ella está, lo que ella está necesitando y lo que desea en lo más profundo de su corazón. Señor, tú conoces. Tú conoces, Señor, tu historia. Tú conoces, Señor, lo que ella está viviendo y te queremos hoy entregar ante tu presencia. Te entregamos esa vida. Y también te entrego la vida de Claudia, de esta mujer fuerte, valiente. Señor, para que la saques adelante, para que siga fortaleciéndose, para sacar adelante a su hijita. Te las entregamos, Señor, a las dos. También las sumergimos en tu corazón, en tu presencia santa, viva y real en este momento, acá en este lugar. Yormelis, qué espacio de visión. Está bonito. Gracias a ti, a Germán. Yormelis, un fuerte abrazo. Te amamos, mujer bella. Caro Gómez, dice. Ana, por unos niños que quedaron huérfanos. Bendito sea el Señor. Ay, Señor, tanto dolor. Tanta situación tan difícil. ¿Qué se sentirá uno quedaron huérfanos, cierto, hermanos? Que uno no tiene ni padre ni madre, pero la palabra lo dice. Aunque padre y madre te abandonen, Él nunca nos abandonará. Señor, toma tú. En lugar de ese padre y esa madre, que no están para esos niños, y bendícelos de una manera muy específica. Tú conoces y sabes cuáles son esas vidas y esas historias por las que voy carito. Pide oración y te los queremos entregar, Señor. Que no les falte nada. Que seas tú el que tome ahorita esa, porque tú eres un padre responsable. Tú que sí que sabes de paternidad responsable, así que te entregamos esos hijos. Porque son tuyos, Señor. Gloria María Echavarri, le doy fuerte abrazo a Glorita. Carolina Flores, oración podido y Juan Manuel. Claro que sí. Juan Manuel Amenda y Alejandro Cuartas. Muchas bendiciones, Lucia Catica. Por la renovación de mi hija. Bueno, Señor, te entregamos la vida de la hija de Lucy. Señor, tú conoces a esta mujer. Padre Santo, bendícela. Continúa haciendo su obra maravillosa en su vida. Continúa, Señor, renovándola en la fe. Renovándola en todo lo que haga, Señor. Bendícela de manera buena y especial. Tú la conoces. Y hoy esta madre, hoy esta madre te pide por su hija. Hoy te pide por su hija. Señor, y te queremos pedir que nos escuches. Erika Roja dice, oremos todos por Ana y Germán, para que pronto se compras un gran deseo. Ay, qué lindo. Eso solamente Dios lo sabrá cuando. Bueno, sí, pero hoy no es para que pueda ser mamá pronto, que es algo que deseamos. Y les pido de verdad ahora su hijo. Por eso, porque no es fácil. Uno creería que uno quiere tener un hijo y lo tiene y se embaraza y ya no, no es fácil. Es en el tiempo de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Él quiera. Y así hay que tomarlo, así hay que entenderlo y hay que entender que hay un tiempo de Él. Hay un tiempo, hay un tiempo para sus promesas. Esperar no es fácil, pero es lo que debemos de hacer. Y de su mano todo es posible, así, Señor, que te entregamos nuestros deseos. Bueno, Olga lo dice, haz tu obra, Señor, en mi sobrina. La hará a Olguita. Tú eres una mujer de qué, Señor. Toma la sobrina de Olguita y bendícela mucho. Bueno, ya oramos, por es que tengo cuadernitos ya, hermanos, y les contaba. Por Luisa, ya oramos. También, Señor, en esta noche te quiero entregar la vida de Sandra, su situación económica. Señor, te quiero entregarse todos sus sueños, todos sus proyectos, que quizás se han visto truncados, Señor. Y yo te quiero pedir en esta noche que tú le des a esta mujer el entendimiento, la sabiduría, la capacidad, Señor, de entender tu mujer. Tú que es lo que quieres con ella y con su esposo, Señor, bendícela. Es una mujer que te ama, que te sirve, que te busca, apasionada por ti. Yo te la entrego, Señor. Te entrego sus anhelos más profundos, te entrego, Señor, todo lo que ella sueña. Te entrego esa capacidad que esta mujer tiene con sus manos, porque es una, es una, ella es una artista. Ella hace todas estas cosas tan lindas que a veces me viene todo esto. Y esto para mí es una obra de arte colgada en mis manos y puesta, en mis orejitas y puestas en mis manos. Y yo oro tanto por esta mujer, Señor, y te la entrego. Te la entrego ante tu presencia, para que, Señor, para que cumplas esos anhelos, para que quites esa targa que esta mujer tiene a nivel económico, a nivel de sus proyectos, Señor. Bendícela de una manera muy especial, te lo pido. Y les quiero pedir, hermanos, que oremos por ese interior de manera muy especial, por la salud de mi Padre ya. Bueno, Señor, te queremos entregar la situación de Hidro y Tuago, que nos ha preocupado y nos preocupa a todos durante este tiempo. Señor, sabemos que Tú tienes el control. Sabemos, Señor, que Tú eres el que ha sostenido y ha hecho que no pasen una catástrofe ni cosas mayores. Y te queremos seguir pidiendo, Señor, para que continúes teniendo el control. Para que continúes, Señor, siendo Dios en ese lugar. Has protegido a esas personas y les has dado la fortaleza para que trabajen con esa fuerza, con esa responsabilidad, Señor. Continúa siendo presencia en ese lugar. No nos olvides a las personas que están afectadas porque lo van a perder todo, porque se tuvieron que desplazar. Bendísela, Señor. Continúa ahí, Señor, pasando Tu mano, Tu mano poderosa, Tu mano milagrosa, Señor. Porque lo que ha ocurrido es un milagro. Era para que yo hubiera ocurrido cosas muy, muy fuertes. Y Tú no lo has permitido, Señor. Sabemos que Tú escuchas nuestras oraciones y continuamos poniéndote esa situación en Tus manos para que Tú tengas el control. Bendíselo, Señor, no los abandones. Y no dejes que nosotros nos abandonemos en la oración, hermanos. Tenemos que ser firmes, orando todos los días por esa situación. Ser firmes pidiéndole al Señor. Pidiéndole al Señor que tenga el control de esa situación, que no permita que suceda nada malo. También, Señor, te queremos pedir por la situación de nuestro país. Por las próximas elecciones, Señor, te queremos pedir para este país un hombre que tenga una relación profunda contigo. Un hombre que tenga la capacidad, Señor, de ver en la posibilidad de gobernar y de tener el poder. La posibilidad de servir y de que las personas sean bendecidas y hacerle el bien al otro. Tú conoces perfectamente, Señor, quién será. Danos a nosotros la capacidad de elegir a la persona correcta. A la persona que Tú ya elegiste y que tienes para nosotros, para este país. Danos la capacidad, Señor, de que nosotros sepamos elegir. Quiero que tengamos que sufrir las consecuencias de una mala elección. Que cada uno, de acuerdo a su discernimiento, a su capacidad de leer y hacer lectura de la realidad, de lo que pasa, tenga una responsable decisión frente a eso tan importante que son las elecciones presidenciales. Señor, te entregamos a Colombia. A nuestra Colombia, Señor, que nos duele tanto y que ha sido tan devastada por la violencia, por el narcotráfico, por la delincuencia, por la impunidad, por la injusticia. Queremos ser un país, una tierra justa, una tierra en equidad, en igualdad, en amor, en preocupación por el otro, por el pobre. Y eso solamente Tú lo puedes lograr, Señor, poniendo a una persona que tenga esa capacidad y que tenga y que sepa mirar con tus ojos. Así que te entregamos esta situación y sabemos, Señor, que se hará conforme a Tu perfecta y santa voluntad. Acá tenés mía, cari, tu carvalcada, tu situación laboral. Acá tenés y oramos por Ti. Y, bueno, tengo una oración muy especial, hermanos, para que nos unamos en oración por Alejandra Trujillo. Una chica de Popayán que tuvo un accidente automovilístico y se encuentra muy mal, muy mal. Ay, Señor, Tú sabes cómo estará esa familia. Tú sabes, Señor, por lo que está pasando en este momento, Alejandra, y nosotros hoy te lo entregamos. La vida de Alejandra, Señor, protege la vida. Que sea conforme a Tu perfecta y santa voluntad. No te vamos a pedir acá y a exigir nada, Señor. Simplemente que se haga Tu perfecta y santa voluntad, Señor. Te la entregamos y te queremos pedir fortaleza para su familia, para que afronte esta situación, esta escena de su historia de la mejor manera. De Tu mano, de Tu mano, sabiendo que Tú estás ahí con ellos, sosteniéndolos y dándoles la fuerza para continuar. Te lo pedimos, Señor. A ver, hermanos, acá, ¿cómo vamos? No sé ni cuánto tiempo llevamos, Dios mío. Oremos por el hijo de Manyao, la luz en mi sobrina. Agradezco a Dios por tanto amor. Para, quiero agradecer a Dios por tanto amor. Para momentos difíciles, estoy pasando todavía, Alejandra, Teresita, por la salud y pronta recuperación de Antonio López Hidalgo. Oremos por los sacerdotes para que hayan más sacerdotes. Muy bien. Bueno, Señor, te queremos entregar la vida de David Alejandro, Señor. Bendíselo. Nos cuenta que está pasando por momentos difíciles, que está pasando por situaciones, por situaciones difíciles, Señor. Como pasamos todos, como pasamos todos, Señor. Pero, pues, las dificultades, las situaciones difíciles son inherentes a nuestra humanidad, hermanos. No estamos exentos de una enfermedad. No estamos exentos de situaciones difíciles. Solo te queremos pedir, Señor, que nosotros podamos vivir esas situaciones difíciles, esos momentos de prueba, de tu mano. Sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que estamos con el que todo lo puede, como lo dijo Juan Manuel al principio. Estamos con el que todo lo puede. Tú eres nuestro respaldo. Tú vas delante. Vente y siéndolo, mostrándonos el camino, dándonos fortaleza. Las situaciones quizás van a ser iguales. Pero saber que estamos poniendo nos da la fortaleza para cultivar y saber que viene, que lo mejor está por llegar. Que esta situación también pasará. David, esta situación también va a pasar en tu vida. Te queremos pedir por la salud y pronta recuperación de Antonio López Hidalgo. Señor, bendícelo. Dale la recuperación que necesita. Dale la salud, Señor, para que continúe cumpliendo sus sueños, amando a su familia. ¿Cuál adicione por los sacerdotes? Sí, Señor, te queremos pedir por todos los sacerdotes. Te queremos pedir, Señor, por los sacerdotes para que nos des santos sacerdotes. Y como te lo decíamos la vez pasada, para que los que sean ya sacerdotes y que estén en pecado, reconozcan, Señor, su pecado. Y que cada vez sean más instrumento de bendición y no motivo de que muchos se alejen. Bendícelo, Señor, todos los sacerdotes para que sean más santos, más santos, Señor. Ayúdanos, dales tu fuerza porque no debe ser fácil. No es fácil llevar una vida en coherencia. No es fácil, Señor. Te queremos pedir que los ayudes y que nos des santos sacerdotes. O santos o nada. Santos sacerdotes envían vocaciones religiosas y sacerdotales a nuestra bendita Iglesia Católica. De la cual carece tantos, carece tanta, carecemos de tantos sacerdotes y de tantas vocaciones. Pareciera que se estuvieran acabando. Bueno, también me hablan, hermanos, de Emanuel, que es un niño hospitalizado con neumonía. Señor, te queremos pedir por Emanuel para que lo bendiga, Señor. Para que sostengas a esa personita pequeña que está pasando por momentos difíciles. Bendícelo, Señor. También te quiero pedir por Isabel y su servicio que va a tener este fin de semana en un retiro espiritual. Hazle un instrumento de tu amor. Hazle un instrumento, Señor, de tu paz. Hazle un instrumento de bendición para otros. Te la entregamos a Isabel. Llénela de la presencia de tu Espíritu Santo. Julio César, me pide en oración por Julio César para que regrese a Colombia. Se encuentra privado de la libertad de Venezuela para su pronto regreso. Que se encuentra de manera injusta para que el Señor le dé pronto regreso a su tierra. Por Julio César, Señor, bendícelo. Y por todas las personas que se encuentran privadas de la libertad. Señor, te pedimos por todos y cada uno de ellos para que en ese lugar sea la oportunidad que tengan un encuentro de amor contigo. Que tengan un encuentro contigo, Señor, donde ellos se sientan allá muy amados por ti. Bendícelo. Dale la fortaleza para soportar esa situación difícil de estar privado de la libertad. Que debe ser muy difícil. Bendícelo, Señor. Te los entregamos. Y también, Señor, te queremos entregar una situación muy difícil que está pasando. Nos escribía alguien a un mente y nos decía, quiero que oren por la situación de enciso. Que otra vez están presentando situaciones de barreras invisibles. De que las personas se tienen que encerrar temprano porque ya hay problemas de bandas. Ay, Señor, pon tu paz en los corazones de esos jóvenes. Pon tu paz, Señor, en los corazones de esas personas que quieren la guerra. Esas personas que, Señor, que están ausentes de ti. Quieren sentir a uno vivir en un lugar donde hay intranquilidad, donde en cualquier momento puede haber una balacera. Bendice, Señor, y ayuda a que esa situación mengue, a que esa situación mejore. Bendice a todas esas personas que están preocupadas por sus hijos, por la hora de llegar. Bendice, Señor, y pon en el corazón de esos hombres paz, paz. La paz que proviene de ti, la paz que no da el mundo, sino la paz que tú das, Señor. De entender que estamos puestos en este lugar, en esta ciudad, para que todos seamos hermanos, para que nos amemos. Que no hay diferencias. Que las diferencias tienen que ser motivo de unión. Porque lo que hace diferente al otro es lo que a mí me fortalece. Bendicenlo, Señor. Que queremos, Señor. Que queremos entregar esa situación. Acá dice, Ángela María Ospina, ora por Manuel José, tiene leucemia. Señor, queremos entregar la vida de Manuel José. Tú lo conoces. Te queremos pedir que bendiga, Señor, a Manuel José. Su situación, su diagnóstico, leucemia. Señor, Señor, regálale la fortaleza. Regálale la fortaleza. Porque debe ser un momento muy difícil por el cual él está pasando. Y te queremos entregar su vida para que lo fortalezcas. Para que le ayudes a vivir la enfermedad de tu mano, que va a ser completamente diferente. Que no la viva teniéndote por fuera y ausente de ti, sino que te tome. Sino que te lleve de la mano, que te haga partícipe de esa situación. Y verá que tendrá la fortaleza para salir adelante y para vivirla de la mejor manera y para hacer testimonio de tu amor. Así que bendicenlo. Diana García dice, saludos a la Catalina. Que tus oraciones lleguen al cielo, sean escuchadas y transformadas en la canción. Amén. Adelio Rosario dice, Señor, te pido por el proyecto de mi hija Natalia. Abre puertas, por favor, y allana caminos. Amén, amén. Allana todos los caminos, Señor. Tú conoces. Tú conoces sus proyectos. Tú conoces, Señor. Acá dice, Carvaldán, a la Cata, por la salud del Señor William Duque. Bueno, Señor, te entregamos la salud. Hoy tanto, se nos lleve en tantas situaciones tan difíciles. Te queremos entregar la salud de él y la vida del Señor William Duque. ¿Para qué? Para que, Señor, le dé la sanidad. Y para que, como siempre te hemos dicho al principio que éramos conocidos, pero no les ayudes a vivir su enfermedad, como se vive la enfermedad de tu mano, con resignación, con fortaleza, haciendo lo que ellos tienen que hacer, pero abrazando también esa situación, no despreciándola y no leyéndola como es un castigo tuyo. No, la enfermedad de él no nos es inherente a nuestra humanidad. A cualquiera nos puede pasar. A cualquiera nos puede pasar. Y tenemos que estar preparados porque en cualquier momento viene. Viene la enfermedad muy bien, porque estuve enferma, yo les conté, un viernes, una tarde que me dio. Y yo decía, Dios mío, esto no es nada. Como serán las personas que están pasando momentos difíciles de enfermedad por años. Qué difícil. Hay que seguir orando siempre por los enfermos. Siempre hay que seguir orando por los enfermos. Luisa María, y si quiero agradecer por mi familia, porque a través de él me muestras el amor infinito e incondicional. Bueno, Señor, te queremos agradecer. Y ya, hermanos, vamos a finalizar este momento de oración. Se nos pasó un poquitico el tiempo, pero bueno, bendito sea el Señor. Qué espacio tan bello. Y saben, cabrón, queremos. Hoy, Señor, te queremos agradecer. Te queremos agradecer. ¿Sabes por qué, Señor? Y yo los quiero invitar a ustedes, hermanos, a las 27 personas que están ahí conectadas. Que le agradezcamos hoy al Señor. Qué bonito terminar. Le pedimos mucho, sí. Estamos muy necesitados. Pero saben, hermanos, cómo vamos a terminar este momento de oración. Reconociendo, Señor, que tu amor es el que nos sostiene. Que si tú no estuvieras, Señor, ¿qué sería de nosotros? Es que tu amor nos sostiene, Señor. Es que tu amor, Señor, es lo que nos ha permitido estar donde estamos. Y cada día que pasa, crece más en nosotros la confianza de que nada nos va a poder separar de ti. Señor, que nada nos separe de ti. Que nada nos separe de ti. Señor, ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos. Porque hay veces nuestras acciones, hermanos, nos separan de Dios. Pero que ni eso evite que Él nos ame y que Él nos siga sosteniendo. Ni nosotros mismos. Esta mañana tuve una experiencia. Fui a los centros de rehabilitación. Hicimos el momento de abrigamiento. Y los muchachos estaban, estaban, era como recochando, recochando. Terminamos de hacer el abrigamiento. Y les dije, hermanos, ¿saben? Aunque nosotros no tomemos en serio a Dios, Él siempre nos va a tomar en serio a nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso les dije a ellos. Ustedes quizás no lo toman en serio. Pero Él sí los toma muy en serio a ustedes. Cada una de sus vidas es valiosa para Él y no los va a soltar. Y Señor, sí. Hay veces quizás no te tomamos en serio. Señor, quizás hay veces somos infieles. Quizás hay veces, Señor, nos alejamos porque nos alejan personas, sus situaciones. Pero Señor, hoy queremos reconocer que, que tu amor nos sostiene. Y que nos siga sosteniendo, Señor, que no nos abandone. No se te ocurra, Señor. Porque, ¿qué sería de nosotros, hermanos? ¿Qué sería de nosotros si no estuviera con nosotros? Si no nos hubiera encontrado, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos, carito? ¿Dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? Cada día que pasa, crece en mí la confianza, que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mis fuerzas y eso no me avergüenza, dependo solo de ti. Cada día que pasa, crece en mí la confianza, que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme, dependo solo de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme, dependo solo de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme, dependo solo de ti. No hay dudas de que es así. Y es que tu amor no sostiene. Y es que tu amor nos sostiene Y es que tu amor nos sostiene No hay duda, sé que es así Dependo solo de ti Ay Señor, dependemos solo de ti No dependemos de nada más, hermanos No dependemos de nada más No dependemos de ninguna circunstancia No dependemos de ninguna que es tu amor Dependemos de él Como lo dijo Juan Manuel Del que todo lo puede Y yo quiero que en esta noche nos vamos con eso Que nos va a dar esa paz Esa paz que no se puede entender Y Dios nos dará su paz Que es más grande de lo que el hombre puede entender Esa paz que cuidará sus corazones Y sus pensamientos por medio de Cristo Él nos va a dar la paz Recibió hoy la paz de parte del Señor El que está acá presente Vámonos con eso Y que su amor nos sostiene Que su amor es el que sostiene nuestra vida Nuestra existencia Él es el que nos sostiene Ya para despedirnos Vamos a mirar Señor, gracias por estar acá Gracias por este momento de oración Gracias por escucharnos Bendice este lindo matrimonio Y darles Y darles Señor lo que tú sabes que ellos necesitan A la Catalina Dios te bendiga Señor que entregar a mí de mi familia Conoces y nos abandonamos en tus manos Amén Señor Toma la vida Jesús y la Santísima Biblia Decida derramando lluvias Bendiciones a la Catalina A tu esposo y hermano Y que seamos protegidos Por el gran amor de Dios Amén Juan, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Bueno hermanos Nos vamos con eso Nos vamos creyendo firmemente De que no nos afligamos por nada Más bien presentémoslo todo en oración Y Él nos dará Y nos llenará de esa paz Que no podremos entender Y que su amor Es el que nos sostiene Que no dependemos de nada más Dependemos solo de Él Que Él nos seguirá ayudando Que nosotros tendremos que hacer nuestra parte Como nos corresponde Pero que Él estará acá presente No se les olvide hermanos Quiero que cada ocho días Tengan en su mente y en su corazón Que vamos a tener una cita de oración Una cita donde nos vamos a unir Como intercesores unos por otros Para orar Para darle gracias al Señor Para cantar Para bendecirle Para darnos cuenta de todo lo que Él hace También para pedirle Cada ocho días Miércoles de bendición No se les olvide En mi fanpage Ayúdenme a compartir este video Que puede ser de bendición Para muchas personas Todos los que están ahí conectados Que este video sea compartido Para que sean muchas más las personas Que puedan recibir de parte de Dios Una palabra de consuelo Puedan recibir una palabra de aliento Puedan vivir ese momento de oración Quizás no lo pudieron vivir ahora Por tarde O por alguna situación Pero que quizás lo puedan vivir después Así que yo los quiero invitar para eso Y bueno, para que nos veamos Dentro de ocho días Agradecemos a Germán Por su compañía Este esposo hermoso Que el Señor me da Y bueno, a todos ustedes hermanos A todos los que se conectaron A todas las personas que estuvieron ahí Que se conectaron Que ven en este espacio Un espacio de bendición Un espacio que les edifica Y que lo apoyan Porque el hecho de estar conectados Es que apoyan este espacio A todos ustedes Los bendigo Los bendigo de parte del Señor Y no se les olvide Que en Él todo lo podemos Que estamos con Él Que todo lo puede Que hoy se quiso hacer acá Presente Quería estar en este miércoles De bendición Yo no lo había tenido pensado Pero Él sí Eso era lo que Él quería Y bendito sea el Señor Que nos dejamos mover Por su espíritu Y bueno, estuve acá presente Recibiendo nuestras cargas Haciéndonos entender Que siempre está con nosotros Que nos dará Esa paz Que necesitamos Y que bueno Y que su amor Nos sostiene Y nos seguirá sosteniendo Así que todos ustedes Les deseo una feliz noche Váyase con esa certeza En el corazón Váyase hoy Con la seguridad De que Él recibe Sus cargas Y que su amor Los sostendrá Los ha sostenido Los está sosteniendo Y los sostendrá Y bueno Y juntos decimos Alabado sea Jesucristo Alabado sea Señor Gracias por este momento Señor Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!